Con la finalidad de reconocer y estimular el trabajo de quienes forjan el desarrollo educativo y cultura de nuestra sociedad, la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, a través de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes, realizó con anticipación el homenaje por el Día del Maestro a docentes pasqueños en el Coliseo Municipal. Rúdica Iupegora, alcalde provincial, anunció que en beneficio de la educación, el 12 de julio se aperturará el curso de capacitación magisterial, ello con la finalidad de preparar a los docentes pasqueños para la evaluación del curso de nombramiento y contratación que se realizará en agosto del 2015. Así mismo dijo que en aras de mejorar las capacidades y habilidades académicas de los alumnos del quinto de secundaria en la provincia de Pasco, se iniciará el 15 de julio con la Escuela de Talento 2015. El homenaje se hizo con la entrega de presentes a docentes que están a servicio del Magisterio Nacional y a los cesantes, quienes contribuyen a la educación de la niñez-juventud y fomentar innovación en la provincia de Pasco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!